Marcial. Necesito que me ayudes. ¿Ahora me venís a buscar? Por favor, te pedí perdón. Necesito que me ayudes en serio. ¿Sabés qué? Disculpa, yo estoy en otra hora. Marcial. ¿Vos sabés que te conviene ayudarme? ¿Sí? ¿Por qué? Si llega a saltar la verdad, vos corrés mucho más peligro que yo. Te pueden llevar preso por intento de homicidio. Mirá. El novio de Ana trajo una medicación que nos puede poner en peligro a los dos. ¿Entonces? Tenés que impedir que Agustín la tome. ¿Y vos qué proponés? Nada, no propongo nada porque no tengo idea qué hacer. Por eso te estoy pidiendo tu ayuda. ¿Sabés lo que pasa en esta sociedad que nosotros tenemos? Es muy despareja. Yo siempre tengo que resolver todo y vos nada. Marcial, por favor. Está bien, no te voy a dejar sola. Pero creo que es momento que resuelvas vos misma. Eso, sí. Tómalo como una prueba, como un examen. Te va a ir bien. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Porque creo que esto no va a funcionar nunca para vos. Quiero decir, antes dependías de Agustín, ahora dependés de mí. Hacelo por vos misma. Te va a ser bien. No lo estás haciendo por eso. Tenés razón. Lo hago porque detesto que me uses y después me descartes. Marcial, ¿no entendés que esto es peligroso? No es un juego. Yo lo sé. Estamos en la selva. Y acá solo se salva el más apto. ¿Vos podés? No sé, lo ocupaste que esa medicación no llegue a Agustín. ¿Cómo? ¿Cómo? Usá tu cabeza, tu corazón. El poder lo tenés dentro.